Muy contentos, hemos trabajado mucho para lograr esto, segundo ascenso consecutivo en el club y la verdad que estos muchachos están haciendo historia y eso es lo bueno, eso es lo lindo y hoy Güemes se puede decir que está en la categoría que merece estar. No, que disfruten, que han esperado mucho tiempo para esto. Nosotros cuando hemos llegado al club hemos venido con un proyecto, sabiendo que por supuesto los proyectos se sostienen de resultados. Gracias a Dios la Virgen nos han acompañado los resultados y como decía hace un momento es el segundo ascenso consecutivo con el club en menos de dos años y eso es importante porque el club se catapulta en una categoría muy importante, en la categoría de élite de lo que es el ascenso, la entrega, el convencimiento, la convicción de luchar por un objetivo. Nosotros hemos entrenado en Navidad, hemos entrenado en Año Nuevo, nos ha tocado jugar, no hemos podido disfrutar la fiesta, hemos entrenado con sol, con lluvia, con frío, hemos pasado muchas cosas pero bien, bien, nosotros hemos disfrutado el proceso, hemos disfrutado todo lo que iba sucediendo, pero la verdad que muy orgulloso del plantel que dirijo y que lo tienen que reconocer porque algunos muchachos ya es el segundo ascenso consecutivo, nosotros cuando hemos llegado al club no hemos propuesto esa meta, pero la verdad que disfrute, que disfrute el hincha, que disfrute todo lo bueno que le está pasando porque una final no se juega todos los días y ascender a la primera nacional tampoco. La verdad que sí, uno nunca sabe para qué lado pueden quedar los penales, por suerte quedó para el nuestro y encima cuando obviamente el arquero puede atajar a alguno, para nosotros es lo más lindo porque siempre por ahí uno de los puestos más ingratos y bueno, estos son los momentos donde uno puede festejar. Fue duro, fue duro, no te voy a mentir, se me pasaron muchas cosas por la cabeza pero en el momento donde terminó el partido yo veía a mis compañeros y se los dije que confiaba a muerte en ellos y que sabía que esto iba a ser nuestro porque lo merecíamos y que no se nos podía escapar. La verdad que creo que se quedó demostrado en la ejecución de los penales como patearon, fueron casi perfectos, entonces por eso lo ganamos y bueno, ellos por ahí fallaron dos y esto es así, los penales son así y bueno, gracias a Dios fue para nosotros y conseguimos esta alegría inmensa. Bueno, por ahí uno como delantero siempre busca aportar eso, el gol, creo que se lo festejó como correspondía, lástima que no lo pudimos mantener, pero bueno, después en los penales nos hicimos fuertes y la alegría está igual. No, creo que sí, yo en un momento yo sentí eso, sentí que se nos escapaba porque estábamos haciendo un esfuerzo grande, defendiendo lo que habíamos conseguido pero bueno, después de que me pasó unos minutos ahí, el tema de la charla y de la arenga ahí antes de los penales, creo que ahí sí empecé a sentir confianza en el equipo y confianza en lo que iban a patear en el arquero y bueno, por suerte se nos dio, ¿no? No, creo que tenemos un grupo humano muy bueno, creo que hay, sobre todo hay buenas personas, buenas personas, creo que eso a lo que apuntaba el cuerpo técnico, por ahí no trae, preferían buscar buenas personas y no buenos jugadores y creo que eso no hizo fuerte a nosotros, creo que siempre trabajamos agachando la cabeza sin decir nada, con frío, con calor y eso es importantísimo, creo que eso es el fruto de este ascenso, ¿no? Y la verdad que es una sensación hermosa, ¿no? Ya los chicos me habían dicho cuando ascenderon el año pasado que la gente, la verdad que es una locura, ¿no? Y conseguir ese segundo ascenso para el pueblo creo que es algo muy lindo y para nosotros también porque es algo que lo veníamos buscando hace mucho. ¿Se ve un grupo unido? ¿Esto es lo que transmiten ustedes desde adentro, digo, puertas adentro en el vestuario? Sí, sí, yo que llegué hace poco, la verdad que los chicos que ya estaban y antes me recibieron de la mejor manera, así que nada, solté una palabra de agradecimiento hacia ellos, hacia el cuerpo técnico, hacia los dirigentes y se ha armado un grupo muy lindo, ¿no? Y cuando el grupo está unido y tira todo para el mismo lado, es muy probable que logre los objetivos así como lo logramos nosotros. Por supuesto que la gente se ilusiona, pero los torneos de ascenso son muy duros en el fútbol argentino, ahora se va a jugar en el principal torneo de ascenso. ¿Objetivos particulares? ¿Qué se propone ustedes? Sí, uno va paso a paso, ¿no? El primer paso que tenía ese grupo era ascender a la BN, lo logramos, así que bueno, ahora hay que disfrutar y bueno, ya el año, el año no, ya el semestre que viene ve para qué estamos en la BN. Gracias. 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 Gracias.